ah el café hasta la hora de méxico bienvenidos a la puerta abierta hoy presentamos en guardia de labio con maría y eugenia mesa bajo direcciones de napspa les pido por favor que apagan mejor sus teléfonos o no ponen el módulo de avión porque a veces tenemos muy grandes interferencias con nuestro equipo de audio eso es tercera llamada tercera empezamos no 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 La vengana se apagó, solo tú, solo yo, el pez de roya pasó. Felicidad, felicidad, a brindar el este seamos y ahora en más. Pas, amor, en donde viene la vista. Felicidad. 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 Felicidad, 30% de descuento en todos los equipos moriales de sonido y en todas las grabadoras. Una noche en un grado al invierno en un clínico que me nació. ¡Suscríbete al canal! No te amo. No te duerme en tu corazón. Entre los astros es más Jesús. Cada vez que usted tome a funcionar una lavadora General Electric, usted escuchará la mayor eficiencia de lavado y explotará de la más fresca limpieza sin toda su ropa. Lavadoras General Electric, calidad que se prueba todos los días y se comprueba con el tiempo. En esta Navidad, estrene lo mejor para su hogar, cinto, verso y en alto. Es muy sencillo. Venga General de Gas, escoja su regalo y nosotros tramitamos un pedicontado para que estrene ya. Se enganche y pagando en 24 mensualidades fijas. Así de fácil, venga ya en el contado de General de Gas. ¿A dónde vas? A General de Gas. ¡Gracias! 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 Siempre, siempre había querido hacerlo El silencio Al aire, prohibido En radio, una pausa de dos segundos Ya es eterna Me decía mi primer productor cuando apenas empezaba en estos menesteres Ni siquiera cuando se murió Cantinflas Me dejaron guardar el minuto de rigor De rigor, mortis Dejas veinte segundos y retomas como si hubiera pasado el minuto completo Ok, pero total Hoy nadie de la producción se va a enterar Solo ustedes Así que ese fue mi regalo Un minutote entero Cronometrado por Jaste, Jaste, la hora de México Y no fue en honor de ningún muerto Al contrario, hoy estamos celebrando un nacimiento, ¿no? El nacimiento Y es por eso que aquí seguimos Al pie del cañón, amables radioescuchas En esta edición especial Solo para solitarios Para todos aquellos A quienes nos tocó quedarnos haciendo guardia en nuestros puestos de trabajo Mientras el resto de la humanidad Celebra con pavo y romeritos En compañía de sus seres queridos O para los que no tienen con quien celebrar O piensan que no tienen por qué festejar ¿Por qué no? Para todos ellos También estamos transmitiendo desde esta cabina Que hoy se siente más tranquila que nunca Y lo que escuchamos hace unos momentos fue El Aleluya de Gende Interpretado por La Sinfoni... No La Filarmón Disculpenme Es que entré el cablerío Y que nuestro operador me pidió Que si podía hacerme cargo Para que él pudiera alcanzar el bacalao Y yo le dije Ándele pues Juanito Váyase para su casa Nomás me deja todo conectado Para que pueda operar desde aquí Y mañana espero mi tacate ¿Eh? Porque no se me hizo Eso de andarle regateando su cena ¿El que tiene con quien? Pero nosotros aquí seguimos Al pie del micrófono Cuando son exactamente Las once con cuarenta y tres minutos de la noche Son las once con cuarenta y tres minutos de la noche Noche buena policía Comunícame a cincuenta y nueve veintiocho cuarenta cuarenta Noche buena policía Comunícame a cincuenta y nueve veintiocho cuarenta cuarenta Todavía no nos han hablado Todavía nadie responde Todavía nuestra invitación De levantar el teléfono Marcar nuestros números en cabina Y decirnos Y decirnos por qué no están cenando con su familia Y así de paso Se llevan a cincuenta y nueve veintio Se llevan este fabuloso Arco navideño que le tenemos reservado A los solitarios En esta noche tan especial Vale la pena Vale la pena eh Mire Trae 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 Tres botellas de vino Diversas latas de importación Quesos holandeses Un juego de copas champañeras Un juego de copas champañeras Con su espumante Claro está Sus sacacorchos Apúrense Solo queda una canasta Y será para la primera persona Que se comunique en estos momentos Al cincuenta y nueve veintiocho cuarenta cuarenta Y nos diga ¿Qué está haciendo tan solito? O tan solita Y mientras lo hacen Los voy a dejar con la siguiente selección musical Que se trata ni más ni menos de Bueno, bueno ¿Quién necesita la escaleta? Hoy es navidad Podemos improvisar un poco Así que en lugar de la pieza Que había seleccionado algún programador Que seguramente en estos momentos También está cenando con sus seres queridos Les voy a poner esta canción Que todos ustedes conocen Que habla de un gordito, barbudo y bonachón Que esta noche les llevará regalos a todos los niños Que tengan chimenea Que tengan chimenea ¿Cuál ha sido la estrella que alumbró? ¿Cuál ha sido la estrella que alumbró? ¿Cuál ha sido la estrella que alumbró? ¿Cuál ha sido la estrella que alumbró, sepa? ¿Cuál ha sido la estrella que alumbró? El que brilla en mi existencia, sanidad, semiguilla. En el triste calvario del vivir, aparta de mi senda todas las espinas. Calienta con tus besos mi desilusión. Santa, Santa Mia, alumbra bondolos mi corazón. Calienta con tus besos mi desilusión. Aparta de mi senda todas las espinas. ¿Qué pasó? No nos han llamado. ¿Qué les cuesta? Somos tan pocos y encima nos hacemos del rogar. Conste que les estoy regalando una canasta. Ándale al teléfono. Quiero oír esas historias. Estoy segura que más de uno está ahí pasándose la mano. Cuéntenoslo todo. Les aseguro que es mejor que quedarse ahí tiradote rumiando su depresión. Y no es para menos, ¿eh? De solo pensar cómo se ponen las cosas allá afuera en estas fechas. Los embotellamientos. Las compras de última hora. Las colas en las cajas para pagar. Luego, otra vez para las envolturas. Como para volver, escucha cualquiera, la verdad. Miren, hoy en la mañana fui a un conocido almacén de prestigio que tiene nombre de bar de cover de los Beatles. Porque necesitaba comprarle un regalo a una persona especial. No saben lo que era eso. No, no, no. La gente arrebatándose la ropa de entre las manos. Literalmente arrebatándosela. En el departamento del libro, hagan de cuenta una panadería. Todos formados esperando a que trajeran más ejemplares de la nueva novela del escritor ese. El de moda. Ya saben, no puedo decir marcas comerciales. Pero seguro que se están imaginando de quién se trata. Luego las cajas. Dos, dos horas para pagar un mugroso veloj. Qué fue lo que terminé comprándole a esa persona especial. Y ni tan mugroso, ¿eh? De hecho, me costó una fortuna. De oro. De renombrada marca que usan. Diputados. Y boxeadores. Se supone que iba a ser una sorpresa. Pero total, ya lo dije. Ni modos. De todos modos, sé que él no me está escuchando. Él cena con su familia, como todos. Todos. Menos ustedes y yo. Pero el resto de los mexicanos. Ahorita están chingándose unos romeritos con su familia. Con sus hijas. Él cena con sus hijas. Como todos los años. Y yo, como todos los años. Me quedo aquí. A ser la guardia que nadie más quiere agarrar. Yo sí. ¿A qué me quedo allá afuera? A cenar. ¿Con quién? Él. Él está con sus niñas. Le parece que es muy pronto para invitarme. Le parece que todavía no es el momento para presentarme con sus niñas. Creo que hasta la fecha ni saben que su papá tiene novia. Así que como todos los años, él se queda con sus niñas. Y yo me quedo aquí con ustedes. Que son mi auténtica familia. A esperar que dé las dos de la mañana. Para terminar la transmisión. Y entonces sí. Irme con él. A pasar la noche. O lo que resta de la noche. Y darnos nuestros regalos. A escondidas. Como siempre. Noche de Buena Buencillas. Comunícate a 59, 28, 40, 40. Tiempo de visitar a la familia y a los amigos. Esta Navidad. Por fin a visitar en Plaza Linda Vista. Donde encontrará todo lo que ustedes y sus seres queridos han soñado. Hace una luminosa navegar. En Plaza Linda Vista. Noche de Buena Buencillas. Comunícate a 59, 28, 40, 40. Pero bueno. Se supone que son ustedes los que tienen que hablar para contar sus historias. Y ganarse la canasta. Está buenísima de veras. Mire. Le incluye su bola de queso holandés. Sus arenques finlandeses o noruegos. Su latita de aceitunas españolas. Su latita de pimientitos con el piquillo relleno de bacalao. Tanatok para la ocasión. También le incluye su latita de caviar. Eso sí. Japonés. Japonés. No crean ustedes que esta emisora iba a gastar en un poco de caviar del verdadero para sus radioescuchas. Pero no está tan mal para ser japonés. También le incluye unos vinitos chilenos. Hasta eso, aceptables. Y para todos los gustos. Una de blanco. Una de tinto. También le incluía una de espumoso. ¿Pero qué creen? Esa ya me la chuté. ¿Qué querían? Que los estuviera esperando toda la noche. Pero todo lo demás está casi intacto. Y se lo pueden llevar en estos momentos con solo marcar al 59 28 40 40. Y decirnos, ¿por qué no están celebrando con su familia la Navidad? Es más, para que no digan que les estoy regalando una canasta media. Vamos a agregarle unos bisquitos. Todos. En compensación de las botellas y el pol de cositas que me he chingado. Navidad con los tres tenores. Se lo lleva de pilón. Villancicos nuevo hispanos del siglo 16. También se lo incluimos. ¿Cómo no? Este no. El Mesías. Los éxitos navideños de Agustín Lara. Todos. Todos los discos que me dejó Juanita se los lleva completamente gratis. Hay tanto. Hasta van a salir ganando. Déjenme que les diga. Es toda una fonoteca. Y será para la primera persona que se comunique en estos momentos. Si no quiere, no me cuente ninguna historia. Yo solo quiero saber que hay alguien ahí sintonizándome en estos momentos. cincuenta y nueve, veintiocho, cuarenta, cuarenta, cuarenta. Si estás ahí, llámame. No se vuelva con silla. Comunícate a cincuenta y nueve, veintiocho, cuarenta, cuarenta. Cincuenta y nueve, veintio, cuarenta, 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 cuarenta. Esco. Infra humano, espectro del infierno, maldita sabandita, cuarenta, 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 cuarenta. Alemania, mulebra posoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rántele dos pasas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita caracha, que inventas donde pica. Que hieres y te matas. Alemania, mulebra posoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rántele dos patas, gusano. Rántele dos patas, gusano. ¿Qué pasó? No los han llamado. No los han llamado cabrones. Digo, los estoy pidiendo por favor, les estoy regalando un chingo de cosas. Y yo así, ok, ok. Vamos a ponerle otro pilón a la canasta. El primero que llame en estos momentos se lleva también el reloj. Un rujoso reloj de marca prestigiada, cuyo logotipo es una estrella plateada. Fabricación alemana, oro puro de veinticuatro quilates, water plum, tres cronómetros y calendario. Tiene su garantía por dos años. Y toda la cosa. Lo compré apenas hoy en la mañana en un conocido almacén de prestigio que tiene nombre de rar de cover de los Beatles. Iba a ser para una persona especial, un conocido arquitecto que construyó la torre de departamentos más alta de toda Latinoamérica. Pero como no me invitó al intercambio de regalos con sus hijas, tanto mejor. Tres regalos menos, tres gastos menos, tres colas menos en la rebatinga de los conocidos centros comerciales, cuyos nombres seguramente ustedes se los están imaginando. Yo no necesito que me invite a ninguna cena. Yo aquí tengo mi champañita para brindar con ustedes, que son mi auténtica familia. Y como ustedes son mi familia, a ustedes les doy el regalo. Porque si esa persona especial me estuviera escuchando, si por lo menos hubiera sintonizado la estación donde él sabe que me toca guardia. Ah, pero no, si él ahorita debe estar acabándose de embutir el pavo con sus niñas. Háganme el favor, ese trío de lagartonas. Seguro que le hacen un guavis a sus maestros para pasar de año. Ah, pero él no quiere ni mencionarles de que existo, porque pobrecitas de ellas, tan chiquitas, no se vayan a traumar. De que mi papá que está separado desde hace cinco, cinco años, tiene novia. Pues bueno, ahora ya lo saben. Sí, ustedes, las hijas del arquitecto que construyó la torre de departamentos más alta de toda Latinoamérica. Es un cabrón, que en cinco años no ha querido presentarme con sus hijas. Ya no digamos proponerme matrimonio, o por lo menos pensar por un momento que las manecillas de mi reloj geológico desde hace rato están rebasando la hora para tener un hijo. Ah, pero él, ¿para qué quiere más hijos si con sus tres golponas tiene? Pues faltaría que pudiera. Porque sí, señores, el arquitecto que construyó la torre de departamentos más alta de toda Latinoamérica necesita tomar viagra para que se le pare. Sí, lo dije, dije viagra. Debí haber dicho que toma un conocido medicamento que sirve para solucionar los problemas de difusión eréctil, pero a la chingada. Y si los dueños de esta emisora tienen algún pedo, con gusto le pago el comercial. Es más, va de nuez, viagra, ajá, y Sony, y Coca-Cola, y palacio de hierro. Le pago, le pago los cuatro patrón, siempre y cuando hable en este momento, ya sea para reclamarme o para correrme, como usted prefiera. Pero ahorita, y se lleva la canasta, con todo y el reloj, para que vea cómo avanza el tiempo. El primero que llame en estos momentos, se lleva todo. Tiene que haber alguien, por lo menos uno que me esté sintonizando. A ese uno le pido, le suplico, te suplico que marques al cincuenta y nueve de veintiocho cuarenta cuarenta. Y me digas que has estado ahí, escuchándome todo el tiempo. Es más, si no quieres, no me digas nada. Con solo oír que suena el teléfono, yo sabré que estás ahí, y que has estado escuchándome. Habla, porque si no, no voy a tener con quién decir salud, ni feliz navidad, y no voy a poder brindar con nadie con mi champanita. ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día, que me abandones. ¿Aló? Prefiero, corazón, que sea esta noche. Y siempre me gustó, para que te vayas. Que sea tu cumple, adiós, mi navidad. No quiero comenzar el año nuevo, con ese mismo amor, que me hace tanto mal. Y ya después, que pasen muchas cosas. Que estés arrepentido. Que tengas mucho miedo. Vas a saber, que aquella que dejaste. No quiero comenzar el año nuevo, con ese mismo amor, que me hace tanto mal. No quiero comenzar el año nuevo, con esa otra cosa. Muy buenas noches, qué bueno que vinieron a ver la última comisión, esperemos que tengamos más temporadas, pero de esta temporada es la última, de Enguardia, pues qué les puedo decir, que ha sido un placer actuar para vosotros, y pues soy María Eugenia, soy Mertzak, y en las luces que nos hizo la iluminación magistral, que gracias a eso me veo como me veo. Muchísimas gracias.